Música Tenía sus enemigos, él tenía enemigos ¿Quiénes eran sus enemigos? Entonces para ti, ¿era atracador sí o no? No, no era, pero tenía sus enemigos él Entonces ¿qué tú le pides a las autoridades? Bueno, que tomen asunto en ese caso Porque dígame, eso es sospechoso Cuando uno los halla así y dice que atracándonos Eso él no era atracador ¿No era atracador para ti? Para mí no ¿Qué trabajaba él? ¿A qué se dedicaba? Él trabajaba machete, lo que fuera ¿Que dónde era él? De chinguelos ¿Cómo se llamaba él? Lorenzo ¿Para ti cómo era él como persona? Era bien, porque a mí una gente nos criamos juntos Vivíamos juntos Yo no puedo decir que atracaba, no, no puedo decirlo eso Bueno, supuestamente se dice que él estaba atracando a la policía No sé, porque eso nunca yo lo había atracado Porque él nunca lo había atracado ¿Usted tenía una relación cercana con él, como su hija? Sí, porque él vivía en el campo Pero ¿qué después? Ahí tenía algún en el negocio Los muchachos que eran hasta primos No querían venir en parte a él ¿Por qué? Entonces quedaba que lo veían después que cumplió su condena ¿Le estuvo preso? Sí ¿Por qué? Porque apareció un muchacho con un golpe aquí En un caso Mis primos también, segundos Y ahí entonces le cogieron que había sido él Y lo agarraron Y a ellos lo golpearon también A la gente lo golpeaba y igual de eso Y botó mucha sangre, lo golpe que le dieron a mi papá Allá en el negocio, del campo de allá Y entonces ahí Él Él salió para Después que se alentó Se quedó para acá Para llegar Aquí en Macorís Doña, ¿usted tenía conocimiento que él supuestamente era atracador? No, nunca, nunca No, allá no sabía Porque vivía allá en dos días No, no, yo sepa yo Entonces, ¿qué pedirle a las autoridades? ¿Cómo era él para ti? Era un hombre trabajador Del campo De la misma finca de allá Del campo de nosotros La policía dice que le fue a atracar Ahí no se desiste No se desiste